Las vacaciones son el momento para que toda la familia se relaje. En 50 metros gire a la derecha. A la derecha. ¡Oh, Dios! Hola amigos de Pantalla 90. Esta semana vamos a hablar de una película que se titula Nuestro Último Verano en Escocia y que está protagonizado por Rosamund Pike y David Tenant. Es momento de resolver problemas. Tenemos tres bulímicas. Deberíamos ponerlas cerca del bruceo o más bien lejos. Creo que sería mejor cerca de los lavabos. Y momento de ser curioso. Tío Gavin, ¿eres rico? Esta casa es enorme. Acomodado. Vendo a corto. ¿En pantalones cortos? Nos cuenta la historia de un matrimonio que está en proceso de divorcio y que tienen que viajar hasta la residencia del padre de él, suegro de ella, que ignora la crisis matrimonial de su hijo y nuera y que por tanto deciden pasar esos días con él ocultándoselo. La razón es que este hombre está muy enfermo de cáncer, celebra su cumpleaños, el que probablemente sea su último cumpleaños, y no quieren aguarle la fiesta. Por tanto, tanto el matrimonio como los niños se ponen de acuerdo en mantener esta mentira piadosa de cara al abuelo. Cuando llegan a su casa en las tierras de Escocia, como pueden imaginar, todo se convierte en un despropósito porque el abuelo obviamente no es tonto. Y los niños son niños. Necesito una lista. ¿Una lista? De las mentiras que contaremos. ¿Y cómo os va? Muy bien, muy bien, muy bien. Es estupendo, súper bien. A veces una mamá y un papá cometen errores. La verdad es que todo ser humano es ridículo a su manera. ¡Mirad cómo zigzaguea! Así que no deberíamos juzgar a los demás. ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Porque al final, nada de eso importa. Se trata, por tanto, de una comedia bastante fresca, donde se quiere hacer una radiografía de la vida matrimonial, de las rupturas y reconstrucciones, de la inocencia de los niños, del papel del abuelo, de la vida en el campo, un montón de cosas. Eso sí, con un ingrediente o una sazón muy importante de corrección política, de concesiones a la galería y de todos contentos. Una película entrañable, pero que no dejará huella precisamente por su búsqueda de la corrección en todo momento. Los actores están fantásticos, los paisajes son maravillosos y los niños y abuelo, un abuelo bastante ácrata que nos recuerda a películas como Pequeña Miss Sunshine nos brinda momentos realmente divertidos. Una película fresca para pasar el rato. Mamá y papá sueltan tacos todo el tiempo. Está bien, pero... Dile a ese asqueroso, maldito abogado de M que se vaya a tomar por el C. Nuestro último verano en Escocia. Gracias. 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 Gracias.